Proyecto 2020 presenta Hoy en el jarrito, y si la persona tóxica soy yo, Mónica Ortega, psicoterapeuta, nos habla de este tema. Hoy más que nunca debemos tener hábitos de higiene, pero aún más en la cuestión alimentaria, y Hachi nos da algunas recomendaciones. Y poco a poco en otras partes del mundo se integran a sus actividades después de la cuarentena, y el fútbol no es la excepción. Acompáñanos en esta emisión de El Jarrito. ¡Comenzamos! Porque todo cabe en uno sabiéndolo acomodar. El Jarrito ¡Hola, hola, hola, hola! Capítulo 16 del Jarrito El agradecimiento a quienes nos escuchan una vez más y están con nosotros en esta transmisión del Jarrito Una semana más, martes del Jarrito Saludo a toda la gente que está atenta y que está al pendiente de la transmisión del Jarrito Soy Amilcar Pelcastre Y es un placer saludarles Y sin más preámbulos, yo saludo a mi amiga y compañera Alejandra Mejía ¡Hola, qué tal Ale! ¿Cómo estás? Hola amigos y amigas, hola y Hachi Hola Milcar, qué gusto poder saludarlos En una emisión más del Jarrito Donde todo cabe en uno sabiéndolo acomodar Y seguimos, ya lo decía Mimi Con esta dinámica de juntos Pero no revueltos Pero con información de verdad muy importante Para que usted siga disfrutando de esta cuarentena En compañía de la familia O en compañía de quien usted lo esté haciendo Vale la pena que se queden a escuchar una emisión más del Jarrito Yo soy Alejandra Mejía y sean bienvenidos Muy bien Y por el otro lado, saludo a Hachi Cravioto Hola Hachi, ¿cómo estás? Pues amigos, yo soy Hachi Cravioto Y extiendo un caluroso saludo a todos ustedes que nos escuchan Que el día de hoy están aquí acompañándonos en una emisión más del Jarrito Y por supuesto, saludo también a Milcar Percasa y Alejandra Mejía Con el gusto de cada martes Aquí comenzamos con la información Y vamos a ver de qué podemos hablar hoy Para que ustedes se pasen un lindo martes En esta contingencia que ya falta menos Ya estamos a poco de poder estar con nuestros seres queridos Y con la familia y con todo lo que añoramos Salir a las calles, a viajar, a comer, a visitar lugares Falta poco, tenemos que tener paciencia Y mientras ustedes disfruten de esto que es su programa El Jarrito Bien, ya sin más preámbulos Vamos a darle de lleno a la información Vamos contigo Ale ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Y pues como ya se lo está haciendo costumbre En las emisiones del Jarrito Este martes no podía ser la excepción Y yo quise invitar a un especialista Para hablarnos acerca de un tema Que seguramente usted ya ha escuchado mucho En las redes sociales Y se refiere a la tóxica Al tóxico En la familia, en la relación En el trabajo En muchos aspectos de la vida Seguramente usted ha escuchado Que existen las personas tóxicas Pero ¿Y qué pasa si nosotros somos esa persona tóxica? De eso nos va a hablar Mónica Ortega Y de verdad que vale muchísimo la pena escucharla Móni, muchas gracias Y buena tarde Hola, espero que se encuentren muy bien Yo soy Mónica Ortega Soy psicoterapeuta existencial Y el día de hoy me pidieron Que les hablara un poco De cómo saber si la tóxica soy yo Bueno, me gustaría primero que todo Recordarles que somos relación Desde el enfoque existencial Para nosotros es muy importante Recordar que estamos en situación Que estamos con otras personas Y que estamos dentro de un concepto De un contexto Por eso sería para mí importante Recordarles Que no es que yo haya nacido tóxica O sea Mi respuesta natural Pero sí es probable Que a partir de los contextos En los que me he movido Las relaciones que he tenido Los patrones de conducta Que me han inculcado Pueda tener respuestas Poco saludables Pero es importante recordar Que esto se construye Siempre en relación Con mi entorno Por ejemplo En el caso de las familias No sé De los alcohólicos Siempre se ha mencionado Que los familiares Específicamente La esposa Pues desarrolla Respuestas neuróticas O de codependencia Y que van generando Precisamente Un ciclo tóxico Esto tiene que ver Porque bueno No, obviamente Si el esposo Tiene una conducta Que a lo mejor Es dañina Pues eso también Despierta ciertos tipos De respuestas En los familiares O si tengo una pareja Que es infiel O que es mujeriego O que es muy coqueto Pues obviamente Eso me despierta algo Entonces esto es importante Para mí Que lo tengan presente Que no es que yo Nazca nada más Así tóxica Es probable Que pueda tener Muchas respuestas tóxicas Pero sí También Van siendo respuestas A otras situaciones O contextos En los que me encuentro En el caso De la pregunta Tal cual Que me están haciendo Quiero sí Darles como Algunas guías En las que yo Me puedo ir Dando cuenta O que sí Me pueden ayudar A revisar Qué tan dañino Puede ser La forma En la que estoy Respondiendo Una primera guía Que me puede ayudar A saber Si yo estoy Siendo tóxica O no Puede ser La ver Cómo es Mi respuesta Es decir Cuando yo respondo Ante una situación Pensando solo en mí Que estoy pensando Nada más en mí En lo que me va a pasar A mí En lo que siento yo En lo que me afecta a mí Esto es un pensamiento Muy egocéntrico Una característica Que distingue A una persona Que tiene desarrollo De una que no tiene desarrollo Es porque precisamente Tiene la cualidad O la capacidad De ver a otras personas De darse cuenta Que las decisiones Que toma Que lo que dice Y que lo que hace Lastima también A otras personas Justamente En las etapas Del desarrollo La cualidad egocéntrica Le pertenece A los niños Entonces El niño Él quiere leche Y no le importa Si la mamá está cansada O no El niño Quiere jugar Y no le importa Si los papás Están cansados ya O no O sea El niño Solo quiere Solo demanda Solo pide Que lo voltean a ver Entonces Cuando en una circunstancia De vida Yo solo estoy pensando En mí En lo que me va a pasar A mí En lo que me duele A mí En el impacto Que tiene en mí Entonces En ese momento Yo estoy teniendo Una actitud Muy infantil Y de muy poco desarrollo Entonces Si yo me cacho Que estoy tomando Decisiones Pensando De manera caprichosa Y en donde A lo mejor Me estoy victimizando ¿No? Como de pronto Ay si es que No me tomas en cuenta Lo cansado que estoy Porque tuve que ir a trabajar Bueno pues A lo mejor Las otras personas También vienen De trabajar Pero si yo Solo veo El cansancio En mí O si solamente Veo el dolor O si solamente Veo que estoy pasando Por una situación Difícil Solo yo Pues entonces Estoy en una En un victimazgo Y eso Pues obviamente Tiene que ver Algo con esto Que podríamos llamar Como tóxico Otra cosa Que es importante Es también Verificar mis niveles De angustia O de ansiedad Muchas veces Cuando estoy En una situación Con una A lo mejor Con mi pareja En una ruptura O en este tipo De situaciones Yo empiezo A tener miedo O a lo mejor Me siento lastimada O estoy dolida Y entonces Esto me empieza A generar ansiedad Si yo no reconozco Que estoy dolida Que estoy ansiosa Que tengo miedo A perder esto que amo O a esto Que me da certeza En la vida Me empiezo A llenar de ansiedad Cuando tengo Mucha ansiedad Y les digo Y no me doy cuenta Entonces empiezo A responder De formas aceleradas Empiezo a responder De formas Intensas ¿No? Quiero controlar Todo Quiero que la gente Responda como Yo espero Y entonces Empiezo a entrar En un estado De aceleración Eso eventualmente También me genera Problemas Porque entonces Quiero resolver Todo rápido Y a mi modo Entonces Esto También tiene que ver Un poco Con esta Pues Les digo Como no sé Si la palabra Toxicidad Así o tóxica Como tal No me gusta mucho Pero empiezo A tener respuestas Poco saludables Porque la ansiedad Es energía Y entonces Esta energía Incluso puede haberse Reflejado Hasta Muchas veces Hasta en violencia O en agresión Entonces Es importante También Que me detenga A revisar Si estoy ansiosa Y que estoy haciendo Con toda esa energía Y con toda esa ansiedad Ya sea Quién Y de qué manera La estoy volcando El otro punto En el que puedo yo Revisar Que tan tóxica Puedo ser o no O si estoy siendo yo La tóxica Es Trabajar la retroalimentación Y aprender a recibir La retroalimentación Es decir Tengo que hacer Una revisión De si ha habido En mi vida Personas que me han hecho Comentarios Como de Oye esto que estás haciendo No está bien Esto que estás haciendo Lastima Esta respuesta No es la correcta Muchas veces Muchas personas Que nos quieren O a veces gente Que nos puede caer Hasta mal Porque a lo mejor Y nos conocen Pero tienen comentarios Acertados Nos hacen observaciones Sobre nuestra forma De ser Sobre nuestra forma De responder Y entonces Nos van haciendo Comentarios Y retroalimentaciones Que obviamente Pues si no son agradables Pues no las recibimos bien Pero que no Que sean retroalimentaciones Que no nos gustan No quiere decir Que no sean ciertas Es importante Que tengamos el valor De reconocer Y sentarnos A reflexionar Si estas retroalimentaciones Son correctas O si son acertadas A veces puede ser doloroso Reconocer Que a lo mejor Algo que nos dicen Otras personas Que no nos gusta Es cierto Y entonces ¿Qué empieza a pasar? Yo de pronto Me empiezo a dar cuenta Que a lo mejor Personas que antes Me daban consejos Ahora ya No solo no me dan consejos Mejor ya ni se me acercan ¿No? O me doy cuenta Que empiezo a tener Pocos amigos O me empiezo a dar cuenta Que cada día Estoy más sola ¿No? Entonces esto tiene que ver Con nuestra retroalimentación Si yo no tengo Vínculos Y retroalimentaciones Que me ayuden a crecer Pues tampoco Me voy dando cuenta Pero si la gente Se está alejando de mí O muchas personas Coinciden En que yo Tengo una forma De ser Que a lo mejor Lastima O tengo una forma De ser Que de pronto Puede ser incomoda Pues a lo mejor Tienen una razón Y es importante Que me detenga Reflexionarlo No quiere decir Que sí Segurísimo sea eso Pero es que yo Pueda tener el valor Y la honestidad suficiente De sentarme Y reflexionar En que sí Pueden estar Teniendo razón ¿No? También es importante Que yo haga una revisión ¿No? En situaciones Parecidas a la que estoy Viviendo en este momento ¿Cómo he reaccionado? Si tomo respuestas Asertivas o no He terminado Con problemas Con las personas Siempre termino peleada ¿No? Eso es muy común Normalmente La gente conflictiva Siempre se queja De que todos Son conflictivos ¿No? Pero casualmente Estas personas Están peleadas Con todos ¿No? Y hay otras personas Que luego llegan A acusarlas De conflictivos Pero pues esas personas Solo tienen conflicto Con ella Entonces esta parte Es importante Que entonces yo revise Ay, ¿sabes qué? Ya me di cuenta Que en este tipo De situaciones Siempre acabo peleada O acabé peleado Con este Y con este Y con este Y con este Entonces si ya me peleé Con muchos Pues entonces es importante Que voltee a verme a mí Porque entonces Si estoy haciendo algo Que genera Que mis relaciones Terminen en conflicto O en alejamientos O en separaciones Entonces también Poder tener El valor De hacer una reflexión Personal Y de ver Cómo he resuelto Situaciones similares Me lleva a hacer Precisamente Esta revisión O hacer Digamos Esta como Pequeña guía De qué tan tóxica Puedo estar siendo O no Entonces Entonces para hacer Una pequeña Síntesis Que es importante Uno Como reconocer Si sí estoy Considerando A los otros O no O si estoy En una situación De victimazgo Dos Verificar Si me encuentro Si me encuentro Con ansiedad O con angustia Porque a lo mejor Me siento dolida O tengo miedo Tres Recibir la retroalimentación Y observar Cómo Han terminado O cómo me han dicho Otras personas Que estoy respondiendo Entre ciertas Situaciones Y finalmente Hacer una revisión Honesta De cómo he terminado En situaciones similares Y si esa respuesta Ha sido La que yo considero La más saludable Entonces bueno Espero que esta información Les sea de utilidad Y que bueno Si necesitan algo más Pues con mucho gusto Puedo orientarles Hasta pronto Guau Moni Pues la verdad Yo me quedo súper sorprendida Con estas recomendaciones Que tú nos das Para analizarnos A nosotros mismos Ahorita que tenemos El tiempo Para poder hacerlo Y pues muchas gracias Moni Por tu tiempo Y por tu disposición Para apoyarnos En esta emisión Del Jarrito Y amigos De verdad Yo les recomiendo Muchísimo Que lo tomemos Muy en cuenta Esto es para tener Una salud mental Muy bien Para poder convivir Con los que nos rodean Pero sobre todo Para estar tranquilos Nosotros mismos De verdad Busquen especialistas Como Mónica Ortega Vale muchísimo La pena Realizar esta reflexión Hagámoslo Sentémonos Y veamos En qué estamos fallando Veamos Qué estamos Y no poniendo De nuestra parte Para estar bien Con todo nuestro alrededor Moni De verdad Muchísimas gracias Por tu participación Y pues amigos Esta fue mi intervención Este día En la emisión De El Jarrito Amigos Saludos nuevamente A todos ustedes Con el agrado De cada martes Y el día Y el día de hoy Para llevar Hasta ustedes Algo de información Que quizá En la industria De alimentos Y bebidas Tenemos que tener Muy pulido Muy digamos Que dominado El tema Pero en este momento Quiero aplicarlo Un poquito A las Pues a lo que hacemos Día a día En nuestras casas Ahí donde estamos En este momento Y que sin duda También tiene que ver Mucho con el entorno Que estamos viviendo Que son temas De higiene Que nosotros En la industria Reconocemos un poco También como La seguridad alimentaria Porque pues No cabe Cabe mencionar Perdón Que la seguridad Alimentaria Es responsabilidad De nosotros Los manipuladores De alimentos Desde los pequeños Productores Por así llamarlo Desde las fonditas Taquerías Este Puestos de quesadillas Todos ellos Que manipulan alimentos Y que tienen la responsabilidad De llevar buenas prácticas De higiene Hasta los grandes Restaurantes Y los hoteles Los comedores Industriales Todos ellos Que llevan La responsabilidad De la alimentación De otras personas Eso nosotros Lo conocemos Como seguridad alimentaria Pero en este caso Quiero platicar Con ustedes Algunos rasgos Que tienen que ver Con la higiene En la manipulación De alimentos La higiene Que por supuesto Podemos llevar en casa Y desde ahí Crearnos el hábito De nosotros Pues Respetar Querer A las personas Que consumen Lo que nosotros Preparamos A través De nuestras Buenas prácticas Y procurando Pues Que no se enfermen Por supuesto Hay algunas Enfermedades Nosotros las conocemos Como las Etas Que son las Enfermedades De transmisión Por alimentos Que son las que Queremos derradicar Nosotros A través de Lo que nos toca Que son las buenas prácticas Y la buena forma De manipular los alimentos Y les voy a Citar algunos rasgos Generales Que como les comentaba Nosotros Nosotros en este Confinamiento Podemos llevar a cabo En casa Y algo Con lo que voy a iniciar Que es algo Que ya lo estamos Haciendo Y seguramente Ya se nos está Formando el hábito Es de El lavado de manos Nosotros que manipulamos Alimentos Somos el conducto O el medio Por el cual viajan Esas enfermedades Si nosotros No tenemos Una buena higiene En la manipulación Por ejemplo Del inicio Como en este caso Lavarnos las manos Antes de poder Preparar algún alimento Corremos el riesgo De transportar Alguna bacteria Algún virus O alguna enfermedad A través de los alimentos Entonces El primero Es el lavado de manos Y sin meterme Tanto en cuestiones Muy técnicas Lávense las manos Como lo hemos visto Cada día Ahorita en esta Cuestión del coronavirus Lávenselas bien Siempre que vayan A empezar A hacer la preparación De la comida Siempre que manipulen Un alimento Por ejemplo Una carne Y después Vayan a manipular Algún vegetal A picar una verdura O una fruta Lávense las manos Cada que cambien Del tipo de producto Que están manipulando Lávense las manitas Bien Con agua Si pueden Desinfectárselas Una buena técnica De tallado de manos Enjuagado Y bajo los estándares Que ahora ya Aprendimos A través de esta Experiencia Con esta enfermedad Aprendimos A lavarnos las manos Hay que aplicarlas Cada que nosotros Cocinamos ¿No? Otro también Tiene que ver Con el inicio De la cadena De producción De alimentos Estoy hablando De los ingredientes Nosotros Es importante Saber Cómo escoger Los ingredientes Cómo escoger Nuestros productos Voy a citar Ejemplos En el sentido De lo que se Descompone Más fácil Que es La proteína De origen animal En este caso Las carnes Como la carne De res La carne De cerdo El pescado Los mariscos Que son muy delicados Incluso algunos lácteos ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros lo primero Que tenemos que hacer Es cuando lo compramos En un supermercado Por supuesto Ver las fechas De caducidad Pero no nada más La fecha de caducidad Sino también La fecha En la que fue Empacado Este producto En este caso Si tenemos Un filete De res Vamos a analizar La fecha En que fue Empacado Que viene En la etiqueta Por supuesto Y la fecha En la que Ya no Ya no está En sus óptimas Condiciones Para poderlas Consumir ¿Qué vamos a hacer? Nosotros técnicamente Tendríamos que Después de eso Hacer un examen Organoléptico ¿Qué quiere decir eso? Hacer Una evaluación De lo que está Correcto A través de nuestros Sentidos Como A la vista Primero Tiene que tener El color adecuado En el caso De las carnes rojas Un rojo intenso Brillante Si nosotros Vemos que La coloración Ya va hacia Un café Hacia un negro O verdusco Bueno Eso ya se quiere decir Que está en un proceso De descomposición Ya de la simple vista Nosotros podemos Descartar ese producto Después Utilizar otro mecanismo Como lo puede ser El olfato Si nosotros Tenemos que apreciar Cuál es el olor Correcto Del producto Les voy a citar Otro ejemplo Fuera de la carne roja Sino de los mariscos Para que podamos Encasillarlo En varios Si el marisco No huele a mar Huele ya Amoníaco No huele a Lo que tiene que ser Nosotros estamos Ya un poco Acostumbrados A estos tipos De olores Si sentimos Si sentimos La más mínima duda De que su olor Ya no es el correcto Que es muy penetrante Que ya huele mal Que ya huele amoníaco Lo descartamos También de la vista Podemos apreciar Las características físicas Del producto Si el pescado Se les desprende En las escamas Quizá ya no está En sus óptimas condiciones Ya está Un poquito más Viejo Digamos Si los ojos No los tiene Brillantes Y abultados Ya están sumidos Ya están resecos También es una característica De que ya no está En sus óptimas condiciones Y me voy a parar Un poquito En este caso De los mariscos Y en el caso Del pescado Mucho cuidado Nosotros Para no romper Algo que nosotros Conocemos Como la cadena De frío ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros Vamos al supermercado Y ahí está Almacenado En condiciones Correctas Inclusive Están en hielo O en refrigeración O en congelación Pero nosotros Lo llevamos Hasta nuestra casa Y vivimos muy lejos Por ejemplo Es mucho el trayecto En el que el producto Puede entrar Algo que nosotros Conocemos Como el control De temperaturas En el cual Llegan Una temperatura Fuera De la temperatura De congelación O de refrigeración Que es alrededor De los 4 centígrados En términos De refrigeración Y llega Y llega a una temperatura Media Que es la temperatura De riesgo Del producto Entonces vamos A considerar Cuál es el tiempo En que nosotros Lo compramos Y llega a nuestra casa Para volver A refrigerarlo El tip es Pueden llevar Un mecanismo Por ejemplo La hielera pequeña Para tenerlas En condiciones De enfriamiento Estos productos Que son fácil De descomponerse Y que si nosotros En el trayecto Del mercado Del supermercado De la marisquería A casa Pasamos mucho tiempo Entran dentro De esa temperatura De riesgo Ok Más adelante Vamos a hablar Profundamente Acerca de cada uno De estos temas Otro de los criterios A tomar en cuenta Es las temperaturas De cocción Si ya tenemos Nosotros En la casa Y vamos a cocinar Nuestro pollo Por ejemplo Tenemos que de manera Muy general Saber A que temperatura Tiene que llegar El producto Para que A través de la cocción Nosotros podamos Eliminar Algunas bacterias Que quiere decir eso Si nosotros No cosemos Un pollo A más de 80 grados Centígrados Las bacterias Como la salmonella Entre otras Están latentes Ahí Y podemos Inclusive Arriesgar Nuestro Pues nuestra alimentación O podernos En riesgo De una enfermedad De transmisión Por alimentos ¿Qué hacemos? Únicamente saber Cuáles son Las carnes Que tienen que llegar A más de 70 o 80 grados Centígrados Y cuáles no Porque seguramente Ustedes han visto En algún lugar Que hay carnes Por ejemplo La res Que se le puede dar Distintos términos De cocción ¿No? Por ejemplo Un término francés Un término inglés Donde está A medio coser Por así llamarlo El producto ¿Cuáles sí podemos Tener esa temperatura Y cuáles no? Hay que analizarlo Más profundamente Y yo la verdad Es que en esta ocasión Quiero únicamente Hablar de manera general De estos términos Y ustedes pueden Profundizar Más allá Acerca De cuáles son Las temperaturas De cocción Correctas De cada uno De los productos De origen animal Que son las que Mayor riesgo tienen Porque combinan Dos factores Importantísimos Para la descomposición Uno que es el líquido Y otro que es la proteína Esos dos factores Son origen Alimento Para las bacterias Que pueden enfermarnos Y bueno Otro Termino con esto En este momento Es Cómo descongelar Adecuadamente Un alimento Para que Si nosotros ya lo congelamos Para guardarlo Un tiempo Que no lo vamos a ocupar De inmediato Hay que Descongelarlo A través de elevar Gradualmente La temperatura De este Ahí mismo En refrigeración Y el tip Es Sin meterme En mayor detalle Un día antes Bajarlo a refrigerar Y al siguiente día Ya pasarlo A temperatura ambiente Pero ya que Lo vamos a cocinar Pues hasta aquí Me quedo yo Con estos tips Acerca de la higiene Y la seguridad alimentaria Por supuesto Traten de profundizar En ellos No tienen que ser expertos Pero si son muy aplicables Para ustedes En su hogar Y bueno Vamos a seguir Con la información Y más adelante Por favor Escríbanos Para si quieren Profundizar en alguno En específico Temas de temperaturas De riesgo Temas de temperaturas De cocción Lavado de manos Desinfección Etcétera Etcétera El tema de higiene Es un tema muy grande ¿Por qué? Porque es muy importante Para todos Como les decía En un principio Todos los que manipulamos Alimentos Tenemos la responsabilidad De hacerlo bien Ya sea para nuestros clientes O para en casa Para nuestros seres queridos Hasta aquí me quedo Y vamos a continuar Con los demás temas Aquí en el jarrito Y nos escuchamos Más adelante Bien Ya entrando la intervención Surge una noticia Que O más bien La información Que se ha vertido En cuestión del deporte Ha movido mucho Los sentimientos Y cuestiones Entre los seguidores Al fútbol Los que somos Seguidores al fútbol Hay sentimientos Encontrados Tanto de jugadores Como de aficionados Y de la gente Que es gustosa Del fútbol Pero en general Comienzan a reactivarse La actividad De algunas de las ligas Más importantes En cuestión al fútbol Y una de ellas Que está pronosticada Para el próximo sábado 16 de mayo Es la Bundesliga O en Alemania En este caso Este país En Alemania Ha dado luz verde A la reapertura De tiendas Y comenzar A recibir gente En algunas tiendas Manteniendo Esa sana distancia De 1.5 metros Con algunas restricciones Y teniendo Ciertas reglas Estrictas De alguna manera Y en los 16 estados Federales De Alemania Bajo un acuerdo Con el gobierno Tomará el control De las reaperturas De todas estas cosas Y tendrán A su disposición Un freno de emergencia Por decirlo De alguna forma Si hay un nuevo aumento En los contagios Entonces esta reactivación Que comienza a darse En este país La apertura Para la salida De las personas Para poder entrar A ciertas tiendas También Ha traído Como consecuencia O ha traído Más bien La oportunidad De reaperturar La actividad En lo que se refiere Al fútbol Recibe también La Bundesliga Luz verde Para reiniciar El torneo Que está suspendido Desde marzo Para que se reaperturen Los llamados Juegos fantasmas Sin espectadores Podrían Reaparecer Tan pronto Puede ser Está pronosticado Para el 16 de mayo O el 21 de mayo Siempre y cuando Se establezca Una cuarentena De dos semanas Para los jugadores Del estilo De campo Y entrenamiento Entonces eso fue Está Bueno Y más bien Está pronosticado Para este Sábado La reapertura De esta liga Veamos Que sucede Todavía Tenemos estos días Y veamos Como acontece Y como Empiezan A darse Esta reapertura Y esta actividad Por otro lado La liga española Mantiene un plan De reinicio También A pesar de que Dentro de las pruebas Que se hicieron A todos los futbolistas De la liga De la liga española Hubo cinco casos positivos Entre las dos divisiones En la primera Y la segunda división No se revelaron Los nombres Pero A pesar de estos Cinco De estos cinco Casos positivos Lo más probable Es que se siga Con el programa O se siga Con Lo que tenían Previsto Para reiniciar Con este Con esta actividad En el fútbol español En España Se empezó A relajar El confinamiento Que se ordenó A mediados de marzo Permitiendo Que los futbolistas Pudieran entrenar Individualmente En las ciudades Deportivas De los clubes De ahí Que viene Trabajando Cada uno De los futbolistas Independientes La liga Indicó Que ofrecerá A los familiares Y personas Que conviven Con los jugadores Afectados La posibilidad De someterse A las pruebas De detección Y después De cumplir Dos pruebas Más Que salgan Negativos Podrán Reincorporarse A las actividades De sus clubes Bueno Y mientras tanto Ya hablamos De España Y Alemania Que ya preparan El regreso De las actividades Después de dos meses De encierro Por la pandemia Del coronavirus Sin embargo En la Premier League El panorama No está todavía Claro Pues Hay tres casos Positivos Confirmados Y por ello Algunos clubes Se oponen Al reinicio De los entrenamientos Este fin de semana El presidente ejecutivo Del Brinton And Hope Halbion Paul Barber Confirmó Que en el club Se detectaron Se detectó Un tercer Contagio Del coronavirus Y el directivo No dio La identidad De los jugadores Sin embargo Él manifestó La inquietud Que esto Les genera Y cómo puede Retardar Más El regreso Del fútbol Entonces Todas las Ligas europeas De repente En estos países Específicamente Están preparando El regreso Y en Costa Rica Ya de este lado En el lado Del otro lado Del continente Nos vamos Al continente Americano El entrenador El entrenador Retirado Juan Luis Hernández Presentó Ante la sala Constitucional Un recurso De amparo Contra el reinicio De los Entrenamientos De los equipos De fútbol De primera división Por peligro De contagio Masivo Del COVID 19 En algunos lados Todavía se oponen Y es Es de esperarse Puesto que En algunos países Todavía el contagio Está en En ascenso Todavía esa curva De la que La famosa curva De la que se habla ¿No? El pico al que se debe De llegar Y van bajando Por el momento La FIFA Debido a estas A estos reinicios O los posibles reinicios Del fútbol De algunos países O de algunas ligas Modifica las medidas O las reglas Más bien Que hay del fútbol Y el La regla Más Sobresaliente Que se modifica Es Del Cambiar O la posibilidad De En lugar de Realizar Tres cambios Poder realizar Cinco cambios En un partido De fútbol Y si se extendiera El tiempo Del partido O fueran A tiempos extra Se extendiese A 120 minutos Pudiese hacerse Un sexto cambio Un sexto cambio Que podría Realizarse En esos Tiempos extra Y este Estará vigente Esta 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 regla Hasta Diciembre Del 2020 Tomando en cuenta Todavía Que pudiera Extenderse Hasta el 2021 Ya que Recuerdan Que Lo que fue La Eurocopa Y la Copa América Están aplazadas Del 2020 De este año Se aplazaron Para el 2021 Entonces Debido a esto En España La federación No espera La aprobación Y él Bueno Más bien Él Inmediatamente Lanza O aprueba Esta nueva regla En todas las divisiones De sus equipos En todas las categorías Entonces Él aplica Inmediatamente Esta Esta regla Para todas Las categorías Y todas las ligas De su De fútbol De su país Otro de los cambios Que hay en las reglas O más bien Una implementación Que hay En la duración De un partido De fútbol Como ya se había Hecho en algunos Otros Primordialmente Cuando era invierno Era hacer dos Pausas Para hidratarse Entonces Esas dos Se aplican De ahora en adelante Esos dos Paros Por decirlo De alguna forma O descansos Dentro del Partido Para poder hidratarse Esto ya se había Hecho en algunos Casos En condiciones Extremas De mucho calor En ligas Femeniles Entonces Se toman Estas dos Reglas O estos dos Cambios Primordiales De poder realizar Cinco cambios Y de hacer Esos dos Dos paros Para poder Hidratarse Y después Continuar Con el Partido Por supuesto Que también En la liga MX Se Surgen Ciertas Expectativas Se realizó La pregunta En una de las Conferencias Del gobierno Federal De nuestro País Y la respuesta Fue que Lo primordial Es tratar De conservar La salud A toda Costa Entonces Yo creo Que es Un poco Más complicado Que nuestro País Puede Reanudarse O no Sería factible Que se reanudara En estos momentos La actividad Del torneo De fútbol Mexicano Y bueno Esa es la información Que traemos El día de hoy En lo que Se refiere Al fútbol En esta ocasión Se nos termina El programa Ale Vámonos Pues sí Llegó la hora De decirles Adiós Muchas gracias Por habernos Acompañado En una emisión Más de Jarritos Donde todo Cabe en uno Sabiéndolo Acomodar Nos escuchamos El próximo Martes Y recuerde Apoyarnos Con la suscripción A este Nuestro canal De Proyecto 2020 Hidalgo Para que sigamos Creciendo Y si usted Tiene algún Tema de interés Por supuesto Que también Son bien recibidos Yo soy Alejandra Mejía Y me dio mucho gusto Poder saludarlos En una emisión Más Hasta entonces Pues yo me despido De todos ustedes Todas las personas Que nos escuchan Hasta ya Estás en sus hogares En este momento En este confinamiento No se desesperen Sigan ahí Hay muchas cosas Por las cuales Razones Que nosotros Ahorita tenemos Que valorar Para que Seguir ahí Yo sé que estamos Ya a una fecha Que ya estamos así Con las ganas De poder ir a Acuera Nuestros seres queridos Acaba de pasar 10 de mayo Y queríamos abrazar A mamá Pero bueno Va a valer la pena Yo se los garantizo Todas estas empresas De alimentos y bebidas Que les ha pegado Muy fuerte Este tema Vamos a resurgir Vamos a crear Nuevos mecanismos Para que todos Esos clientes Que teníamos Y que Vamos a conservar Vayan a levantar Vayan a levantar Nuevamente Porque la La tarea De educar De educar De educar A nuestros hijos A los pequeños Es algo Que tiene su mérito Que tiene formas De hacerlo Yo he vivido La experiencia Sin embargo He educado A muchas personas A nivel universitario Por mi profesión A nivel bachillerato Pero en esta ocasión Que he tenido la experiencia De hacerlo con un niño pequeño Es una experiencia Que no es tan fácil Y por supuesto Mando mis felicitaciones A todos los maestros A cualquier nivel Para que este próximo viernes Se la pasen súper bien Y que sepan Que todos en la sociedad De este estado de Hidalgo Y de la República Mexicana Valoramos su trabajo Y sin duda Lo necesitamos Para llevar educación A cada uno De los niños en México Nos escuchamos El próximo martes Yo soy Hachi Cravioto Y hasta la próxima Bien Muchas gracias Por su atención El agradecimiento De siempre Y sobre todo Pedirles nuevamente Las recomendaciones Quédense en su casa Solamente salgan A lo necesario Recuerden que De todos depende Que esto Empiece a bajar Que empiecen a bajar Los contagios Por nuestra familia Por nosotros mismos Yo soy Amilcar Pelcastre Y esto fue El Jarrito Porque todo acaba en uno Sabiéndolo acomodar El Jarrito El Jarrito Y esto fue el Jarrito Y esto fue el Jarrito Y esto fue el Jarrito